Lo que destacaría de la relación de Keybook con Cetelem, lo primero de todo es que llevamos 25 años colaborando juntos, son muchísimos años en los que nos ha dado para conocernos mutuamente y sobre todo para nosotros el valor más importante es que Cetelem conoce muy bien su modelo de negocio. Cetelem sabe que se dedica a la financiación del cliente final en el momento de la compra y lo hace bien, no da cambios de rumbo estratégicos en virtud del entorno económico. Otras entidades financieras pueden abandonar el crédito de consumo en entornos más vulnerables. Cetelem es su principal fuente de ingresos y por lo tanto continúa siempre estando allí y eso desde el punto de vista de Keybook al largo de estos años nos da mucha tranquilidad y estabilidad. El mayor deseo posiblemente para Cetelem sería que continúe siendo el líder en la financiación del crédito de consumo. Sabe hacerlo, es muy ágil, es fiable, es confiable y para tenerlo como un partner es una gran alianza. Por eso les deseo que continúen siendo líderes para poder estar muchísimos años a su lado.